Señor, bajo tu protección, en este momento de pandemia, pongo a todos tus hijos, su casa, su trabajo, sus actividades. En tu nombre, Jesús, que seamos liberados de toda contaminación. En tu nombre, Jesús, que tomemos todas las precauciones necesarias para librarnos de toda contaminación. Virgen María, tú eres nuestra Madre Auxiliadora. Auxílianos en este momento difícil. Llévanos a Jesús, ruega por nosotros para que seamos protegidos contra toda contaminación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.